La muestra se denomina Héroes Esenciales y es un tributo, un homenaje, un cariño muy fuerte a todos aquellos trabajadores que durante la pandemia tuvieron que seguir sus actividades. Nuestros médicos, enfermeras, bomberos, trabajadores de seguridad, trabajadores municipales, ferreteros, panaderos, realmente un número muy variado de trabajadores esenciales, tratamos de representarlos a todos y de alguna manera rendir homenaje en esta pandemia que pareciera que está llegando a su fin, no obstante eso, nos vamos a seguir cuidando, homenajear a todos aquellos trabajadores esenciales. Creo que la pandemia va a dejar algunas cicatrices de las cuales tenemos que tomar nota para incursionar en una nueva forma de vida, cambios en la cultura, cambios en los hábitos que se han incorporado a través de las medidas restrictivas que se han tomado y que de alguna manera muchos van a quedar para mejor, para que la sociedad pueda tener una mejor vida en estos años que vienen. Estoy contenta de estar acompañando al Intendente Zamora en esta muestra que se está realizando a Leire Libre en la avenida Uvieto, una muestra que tiene como objetivo justamente reconocer a nuestros héroes, héroes esenciales, contemporáneos de la pandemia, a estos hombres, a estas mujeres que no bajaron los brazos, que estuvieron trabajando de día, de noche, sin descanso para cuidar a los vecinos de Tigre.